Música Los maestros de sabiduría hablan sobre la diosa madre y el dios padre de la raza humana. Diario del Puente a la Libertad, julio de 1952 Lord Mahachoham La presentación del aspecto femenino de la divinidad no debería ser más sorprendente que el hecho indiscutible de que cada ser humano tiene una madre al igual que un padre. Como es arriba, es abajo. La humanidad, habiendo aceptado durante tanto tiempo el concepto de Dios como el padre, ha pasado por alto la dulce solicitud, misericordia, amorosa bondad y la presencia reconfortante de su madre cósmica. Cada ser perfeccionado está completo en sí mismo, capaz de usar los poderes masculinos de su ser mediante el pensamiento, así como los poderes femeninos mediante el sentimiento. Pero algunos seres están constituidos en especial con la capacidad natural de participar en el gran esquema de la creación, bien como una presencia maestra masculina o bien como una presencia maestra femenina, según su naturaleza inicial otorgada, así como según su momentum acumulado de servicio. Estos son los maduros hijos e hijas del reino y unen sus poderes en manifestar la voluntad de la gran causa primera. Maestro Ascendido El Moria Un individuo inteligente maduro, al prepararse para la materialización de cualquier plan o diseño, despliega cuidadosamente el patrón de éste dentro de la sustancia moldeable de la mente, completando su diseño antes de combinar sus energías físicas con la imagen mental. El gran padre de la vida procedió del mismo modo en la creación de nuestro universo y de su humanidad acompañante. Él dirigió al interior del cuerpo de luz de la Madre Divina la imagen divina para cada planeta, estrella y para cada corriente de vida destinada a convertirse en un co-creador con Dios en el futuro. De este modo, la Madre Divina se convirtió en la receptora del concepto inmaculado de un universo, de unas gentes y de un reino de la naturaleza finalizados. Después de haber completado este diseño causativo, el Padre y la Madre Divinos contemplaron su creación y la encontraron buena. Después entraron los trabajadores dentro del reino de la mente divina para trasladar el diseño al interior de la sustancia y la forma de las siete esferas. Maestro Ascendido Kuthumi Cuando nuestros amados Diosa Madre y Dios Padre decidieron asumir la responsabilidad de crear y sostener un universo, ellos pasaron por la iniciación que les confirió los poderes de un sol, por los cuales ellos podrían entretejer de sus propios seres la sustancia de luz con la que formar su universo y el poder cohesivo para mantenerlo en su lugar en la galaxia a la que pertenecería dicho universo. Cuando ellos hubieron logrado la maestría sobre dichos poderes, el sol central de nuestro sistema le entregó a nuestro Padre Cósmico las chispas espirituales de una futura humanidad. Dentro de su cuerpo cósmico, cada una adoptó la forma potencial del Padre y desde su corazón cósmico, ellas entraron a la sustancia de luz universal de los ámbitos internos, la cual forma el cuerpo de la Madre Cósmica. Estos egos divinos o seres crísticos, algún día desde el interior de este cuerpo de luz, se manifestarán a sí mismos a través del ser externo de cada miembro de la raza humana en el segundo nacimiento espiritual, del cual habló el Maestro Jesús. Nosotros, que somos los trabajadores en el reino, hemos hecho el voto de acelerar ese día. Maestro Ascendido Pablo el Veneciano Comprende la humanidad, siquiera un poco, el control de pensamiento y de sentimiento que se necesita para sostener un concepto divino, protegiéndolo de la intrusión de las vibraciones conflictivas que fluyen constantemente a través de los éteres. Aquellos que se han elevado por encima de la mente de las masas y han recibido una iluminación, inspiración o idea divinas, saben muy bien cómo, cuando el ser regresa al supuestamente estado normal del diario vivir, esta inspiración o idea es rudamente arrebatada de la mente y del corazón, como una nube dispersada por el viento. Incluso la visión de la cual no se habla, custodiada en el corazón del sabio, está sometida a las fuerzas desintegradoras de la duda, el temor y la suspicacia. La inspiración que se comunica está condenada a muerte a través de los seres humanos de aquellos a los que se le ha confiado. Aún así, a la madre cósmica de la raza humana le han sido confiados los patrones de cada destino final para cada ser humano, de su futura grandeza. ¿Qué pasaría si por un momento ella abandonara esa visión, esa fe en lo que nosotros sabremos de convertirnos? De su constancia dependen nuestro logro espiritual. Sí, dos veces bendecida sea nuestra madre cósmica. Maestro Ascendido Serapis Bey ¿Tiene la humanidad algún concepto del inmenso número de soles del universo? Todos ellos con sus planetas acompañantes y vidas en evolución. Cada sol representa la actividad equilibrada de los poderes gemelos de la cohesión de la cohesión y la radiación que la ciencia ha llamado fuerza centrípeta y centrífuga. Nosotros estamos entre aquellos llamados a la vida por los dos seres cósmicos que gobiernan que gobiernan nuestro universo desde su hogar en el corazón del sol físico. Los Elohim acoplaron sus energías con las de nuestros Padre y Madre divinos para el diseño y formación de los planetas que habían de constituir los hogares sucesivos de la raza humana en evolución. Nosotros que hemos alcanzado el logro estamos dedicados al despertar de la conciencia externa de la humanidad al verdadero patrón de ellos mismos el cual vive respira e irradia con las esferas internas esperando por el momento en el cual cada ser humano elevará la visión interna para ver aquello para lo cual ha sido creado y que Dios ordenó que Él llegara a ser. Mi actividad está conectada específicamente con este punto de contacto. Maestro Ascendido Hilarión Los grandes seres que representan al Padre y a la Madre de nuestra raza humana han combinado sus actividades cósmicas y las han dirigido desde el interior del aura del Sol físico. La recepción de la fuerza de Dios desde el Sol central y del magnético poder del amor mediante el cual los planetas son sostenidos en sus órbitas individuales y nuestro universo es mantenido en su lugar progresivo en el movimiento hacia adelante de la galaxia a la cual pertenece. Es realizado por el aspecto masculino de la divinidad. también es suyo el centro del poder magnético que es transferido de planeta a planeta mediante el cual las razas que evolucionan son sostenidas dentro de la periferia de cada planeta mientras ciertas lecciones de valor evolutivo están siendo absorbidas. La emisión de la sustancia de luz desde la cual se lleva a cabo toda forma la nutrición el calor la luz la vitalidad y la atmósfera de cada una de las siete esferas es el servicio del aspecto femenino de la divinidad verdaderamente la humanidad puede decir que vive en el regazo de la madre divina sostenida por su respiración vitalizada por su vida Maestro Ascendido Jesús la constancia de la vigilancia de mi propia amada madre sobre la manifestación de mi patrón divino me permitió entrar a un cuerpo físico con sus acompañantes vehículos internos que expresaba la perfección del concepto inmaculado del padre para mi ser no sólo antes del nacimiento de mi cuerpo físico sino también a través de mis años formativos su tenacidad de espíritu fuerte y constante que no permitió que la visión que ella había experimentado de mi ego divino fuese disipada o coloreada por las fuerzas desintegradoras no solamente de los ámbitos físicos sino también de los no visibles verdaderamente le ha ganado para ella las vestiduras inmortales de la maternidad divina contemplar el concepto de Dios para cualquier hijo es ver la plena madurez de un ser divino vibrante majestuoso y libre puedo decir que la imagen del padre para cada hombre mujer y niño es tan hermosa como el concepto que mi madre sostuvo para mí yo me esforcé por manifestar ese patrón divino como un ejemplo de lo que el padre pretende para todos en la humanidad maestro ascendido san germain los patrones del futuro llamados visiones esperanzas o lo que se desee los recibimos desde la madre divina cuantas cuantas de dichas ideas perfectas esperan a ser reclamadas por algún hijo del reino para que él pueda incorporar ese patrón y darle de su vida contemplando los arquetipos de la raza humana que es mi propia raza he deseado hacer a mis hermanos conscientes de aquello en lo que se convertirán de aquello que es el propósito de Dios para ellos y así encontré yo mi misión que es traer a las gentes de la tierra el conocimiento de que dentro de las esferas internas de luz cada hombre mujer y niño está diseñado con tal gloria divina que no hay palabras terrestres que puedan expresar su perfección y que todo lo que ha de hacer el ser externo de cada individuo es elevar la visión interna contemplar su patrón y poner en orden su ser externo de acuerdo a este dulce diseño habiendo yo contemplado aquello en lo que tú has de convertirte me perdonarás por el entusiasmo de un hermano mayor que siente la alegría de anticipar todo aquello que tú habrás aún de ser o great ¡Gracias! 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 ¡Gracias!